El pastor, con paso sereno y tranquilo, caminó hacia las montañas sin volver la vista atrás. La pequeña, sentada en el regazo de su papá, observó cómo el anciano se alejaba para siempre. Y fue en ese preciso instante en el que la niña descubrió que la magia está en los ojos del que mira. Y jamás... Papá. ¿Qué? Y jamás volvió a tener miedo a la oscuridad. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!